La fundamentación es que por suerte la tormenta pasó o está pasando, todavía quedan los últimos coletazos de la tormenta económica que vivimos los últimos 5 meses y tengo la sensación de que a partir de octubre va a comenzar a mejorar todo en la economía argentina, no digo que va a ser una mejora así extraordinaria y rápida de ver, pero me parece que empieza un nuevo momento de una mejora y una calma por lo menos la que precede a un nuevo desarrollo, un nuevo crecimiento económico que vamos a tener el año que viene. ¿Y por qué soy optimista? Este se vino macrista hoy día. Bueno, soy optimista con alguna clase de fundamento, he sido muy crítico de la gestión económica de Macri y también cuando he hecho las cosas bien, lo voy a apoyar. Así que me gustaría contarles un poco cómo fue la evolución de lo que se llama el macrismo, por qué llegamos a la tormenta lo más breve posible y después ya pasar a qué se viene para el futuro. Bueno, el gobierno de Macri en lo económico resolvió bien, bastante bien lo urgente, el default, la salida del cepo, la sugestión social, la baja de retenciones para el campo. Digamos, lo urgente lo resolvió muy bien, lo importante, no lo resolvió, nunca lo resolvió. Lo importante era verdaderamente generar una economía estable, previsible, un déficit fiscal más bajo, una inflación más baja y que eso atrajera las inversiones y que la Argentina se insertara en el mundo y tuvimos una reducción de la pobreza gracias al aumento de las inversiones, del crecimiento genuino. Bueno, eso no pasó. Pero tampoco fue todo mal, porque si no hubiera ganado las elecciones en octubre del año pasado. Nadie se acuerda ahora, pero hace 10 meses que Macri en el vuelo de las elecciones. Y la ganó en 5 de los 6 estados, provincias más importantes de la Argentina. Y la ganó muy bien. Y destruyó al cristianismo incluso en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Bueno, después de resolver estas cosas urgentes, la economía argentina, producto de la devaluación inicial y de la eliminación de las retenciones, pasó por una clara recesión. No hubo una recesión dura como esta que estamos ahora, pero sí hubo recesión durante todo el año 2016, el primer año de Revolución Macri. Después de enero vino el blanqueo de capitales, y además vino una muy buena cosecha, y la economía argentina se empezó a mover gracias a esas dos cosas. Porque digo, la cosecha es obvio que mueve la economía, pero además el blanqueo de capitales fue una cosa muy importante para atraer recursos al sector de la construcción, que fue el primer sector rural que despegó allá por marzo de 2017, marzo de 2017, después en mayo le siguió la industria, y la economía vivió más o menos seis trimestres de cierto crecimiento económico. Las reformas que Macri tenía pendientes de hacer a partir del momento en que entró en recesión, no las hizo, y después en el mes de marzo, cuando vieron que la economía se empezaba a mover y faltaba muy poco para las elecciones, pospuso todas las cosas que le faltaban hacer, el equilibrio fiscal, los ajustes tarifarios, las correcciones de los costos del transporte en la capital federal de Gran Buenos Aires, lo pospuso todo, lo mandó todo el freezer hasta ganar las elecciones, y también hizo una cosa muy interesante, que es financiar ese gradualismo económico trayendo dólares de afuera, abundante en ese momento todavía gracias a la baja tasa de interés en el mundo, entonces financió el gradualismo de su política económica trayendo dólares de afuera y generando una inmensa deuda del Banco Central a través de las famosas LEVAX, que era la forma de financiar ese quietismo gradualista que hubo durante el año 2017 hasta que ganó las elecciones. El atraso cambiario, no hacer ajustes que había que hacer, y esa especie de calma producida por una leve reactivación de la economía le permitieron ganar las elecciones. Después, en los pocos días de las elecciones, en el Centro Cultural Kirchner Macri dijo, es ahora o nunca. Nosotros, yo dije, bueno, por fin, ahora parece que viene la hora de los bifes. Pasaron dos meses, le tuvieron miedo a la situación, digamos, monetaria, a subir la tasa de interés y todas esas cosas que había que hacer para corregir lo que ellos mismos habían creado, que era el atraso cambiario, un déficit fiscal creciente. Bueno, le tuvieron miedo a eso, vino los incidentes por la ley previsional, que ustedes se acuerdan, las pedradas en la plaza de los dos congresos, y el famoso anuncio del día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, donde sacaron al Banco Central prácticamente su autonomía de maniobra en la política monetaria. Por supuesto, esas fueron medidas equivocadas, una salida totalmente errónea, una lectura equivocada del triunfo electoral. Por el triunfo electoral se esperaba de que habían juntado poder político para hacer las reformas profundas que faltaban, y en lugar de eso, lo que hicieron es arrugar y no hacer absolutamente nada. Con tanta mala suerte que los primeros días de este año, que estaban en curso, a comienzos de enero, vino la suba de la tasa de interés norteamericana, y el gran mago de las finanzas, que era el famoso Toto Caputo, ahora el presidente del Banco Central, bueno, le cerraron las puertas de financiamiento externo, y lo que venía siendo una gran bonanza, donde veníamos todos nadando en guita, un ingreso de capitales básicamente de deuda, bueno, eso se transformó en una situación bastante complicada, que el gobierno tampoco supo resolver. Cuando en abril entró en vigencia la economía, pero la economía no estaba mal, en abril, ustedes se acuerdan, en abril se hizo la primera licitación de la participación público-privada para las inversiones en infraestructuras, fue un gran éxito, en abril todavía el PJ estaba discutiendo, el partido peronista no quiemenista estaba discutiendo, si este que venía, el turno del año 2019, era un turno para ello, o había que salteárselo, y que directamente pasara 2023, eso pasaba a comienzos de abril. Bueno, a fines de abril comienza, digamos, el Banco Central se entera que dos fondos de inversión, se querían ir, vender los suelevacs, querían los dólares, querían irse, porque venía el impuesto a la renta financiera, el Banco Central le vendió los dólares, entraron en peleas internas en el gabinete, entre Mario Quintana, básicamente, y Sturzenegger, y lamentablemente lo que empezaba, lo que era una corrida suave, terminó siendo una catástrofe y no la pudieron manejar. Si a mí me hubieran dicho el 25 de abril, que íbamos a entrar en una corrida cambiaria, de 5 meses de duración, teniendo 58.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, yo me hubiera revolcado de la risa, me hubiera revolcado de la risa, porque me parecía inconcebible que pasara una cosa así. Lamentablemente, pasó. Pasó por un montón de desinteligencias, que además se complicaron por algunas cuatro situaciones externas, pero básicamente lo más importante fueron las desinteligencias internas del gobierno, que hicieron que una mini corrida, que podía haber durado 2 o 3 días, con una fuga de 5.000 millones de dólares del Banco Central, terminara en lo que terminó. El presidente Macri terminó yendo al Fondo Monetario Internacional, le decidió que le cuesta políticamente muchísimo, y después la corrida sigue, arrancamos con un dólar de 20, con 50, y llegamos al dólar actual que está casi cerca de 40, después de dos intentos bastante fallidos de parar esa corrida cambiaria, y de un apoyo del Fondo Monetario Internacional, porque recibimos un apoyo equivalente a 11 veces nuestra cuota societaria del Fondo Monetario Internacional, 11 veces más de lo que nos correspondía. Nos apoyaron con 50.000 millones de dólares, 15.000 ya desembolsados, y después un sucesivo desembolso de 3.000 millones de dólares, uno de los cuales tendría ocurrido esta semana. Y así hasta el 2021. La tasa que cobre el Fondo es bajísima, pero nos exige un montón de incondicionalidad. La primera incondicionalidad que exigió el Fondo Monetario Internacional en el arreglo de junio fue que tuviéramos un déficit fiscal el año que viene de 1,3% del PBI, y que bajaron drásticamente la tasa de inflación. Bueno, el gobierno empezó a discutir con los gobernadores quién se hacía cargo de esos 300.000 millones de pesos que había que ahorrar, mientras tanto de afuera se veía claramente que los inversores de afuera se veían claramente que no había una conducción económica y una conducción política de la crisis que supiera resolver esta falta de los 300.000 millones de pesos que hacía falta para corregir el déficit fiscal. Bueno, otra vez volvimos a un discurso bastante desilvanado del presidente, el famoso minuto 42 segundos, donde anuncia que va a pedirle al Fondo Monetario Internacional los anticipos, los desembolsos del 2020 a través del 2019 sin tenerlo acordado previamente con la señora Lagarde y entramos en la última etapa de la corrida que es la que tenemos ahora. El día que el Macri hizo su discurso el dólar pasó de 32 pesos a 35, a 37, incluso hubo un momento que tocó 40. Un mercado completamente loco. Bueno, esa es la historia y ahora estamos discutiendo cómo va a ser el nuevo acuerdo con el Fondo. En el Interim pasaron algunas cosas que quiero detallar porque yo no se entiende nada. Cuando se hizo el acuerdo con el Fondo había tres cosas fundamentales que había que hacer aparte de la corrección del déficit fiscal. en los, por entonces, 300.000 millones de pesos que después fueron 500.000 millones de pesos ahora en el segundo acuerdo. Uno era eso, era decir quién iba a poner la plata. Se esperaba que era fuera en 100.000 las provincias y 200.000 el Estado Nacional. Pasó un montón de tiempo. La guita vino el 22 de junio y recién el 14 de agosto el presidente Macri sacó tres decretazos el de los reintegros, el de la soja y el del fondo sojero y el de la soja, la retención del soja y el fondo sojero. Esos tres decretos de los 300.000 recién se reducían 65.000. prácticamente nada. El mercado no creyó nada de todo eso y hubo que hacer lo que estoy contando lo que estaba contando recién y hubo que volver ahí al fondo a pedirle anticipos porque la gente, el mercado no creía que el año próximo un gobierno en un año electoral fuera a reducir el déficit fiscal a 1,3% del PBI. La segunda cosa que había que hacer era desmontar el mecanismo perverso de las LEVACS. Las LEVACS llegaron a ser 1.400.000 millones de pesos en el momento de máximo suba de la deuda del Banco Central con los bancos y con los particulares. Había que desmontar ese mecanismo que todos los meses, los días, el segundo martes de cada mes producía una tormenta, una incertidumbre absoluta el no saber qué iba a pasar después. Bueno, ese trabajo el Banco Central lo vino haciendo bastante, bastante bien y ayer tuvimos la novedad que ahora estamos en la situación donde las LEVACS dejaron de ser prácticamente un problema. Hoy le podemos decir a las LEVACS chao, no un chao definitivo, pero por lo menos chao por ahora, ahora no nos van a joder más con las LEVACS y de ahora en adelante nos van a joder con otros títulos. Pero aquí no van a ser las LEVACS que van a dar, no esos vencimientos concentrados en un solo día. Y la tercera cosa que había que hacer era terminar con los ajustes de tarifas públicas, transporte, energía, gas, electricidad y gas, que eso el ministro de, por entonces el ministro de Energía y Combustible Iguacel lo hizo, lo hizo bastante bien, redujo el precio del gas en boca de pozo, e hizo el cronograma tarifario que todavía, al cual le falta todavía un aumento ahora en octubre. O sea, la parte de desmontar los LEVACS y el ajuste de las tarifas públicas, eso más o menos estuvo funcionando. Bueno, por entonces el déficit normal operativo del Tesoro Nacional es chiquitito, es pequeño, es muy pequeño, incluso los números que aparecieron ayer. El déficit mensual operativo del Tesoro Nacional es insignificante, son 300 millones de dólares, es muy fácil de financiar. El gran problema viene cuando hay que pagar los aguinarios. Ustedes han escuchado, muchas veces he dicho que el 68% del gasto nacional del Tesoro se va en cuestiones sociales, jubilados, pensionados, planes, asignaciones, etcétera, etcétera. Cuando llega la hora de pagar los aguinarios, lo que es un déficit mensual de 15 mil millones de pesos se transforma en un déficit mensual de 60 mil millones de pesos. Y ahí es cuando se ve el problema. No se hizo entonces la cuestión fiscal, no se resolvió la cuestión fiscal. Y volvió a incertidumbre. O sea, se hizo bastante bien el trabajo del LEVACS, bastante bien el trabajo de las tarifas, pero no se resolvió la cuestión de quién iba a poner la plata fiscal. Bueno, ayer, en los últimos días, hemos tenido dos o tres certidumbres bastante importantes. Por eso hay cierta calma, si uno mira del jueves pasado a hoy, vemos una cierta calma en los mercados. ¿Por qué esa calma? Bueno, porque hay bastante seguridad de que el arreglo con el fondo se va a producir, después de todas las peleas que ha habido entre, no solamente nuestras, con el Fondo Monetario Internacional, sino también entre los que tienen que firmar el cambio de nuestra negociación con el fondo. Ha habido mucho lío interno, pero ahora más o menos hay cierta certidumbre de que se va a poder reprogramar todo el sistema de deuda con el fondo y que eso va a significar el adelanto de ese bolso que va a significar una tranquilidad desde el punto de vista monetario y cambiario. Tranquilidad que es, que insisto, solamente es posible, no solamente con la plata del fondo, sino también habiendo desmontado las LEVACs. Una de las causas por las cuales no se pudo avanzar cuando vino la plata del 22 de junio, la plata del fondo, es que no estaba desarmado el mecanismo de la LEVAC. Todavía estaba en pleno funcionamiento este sistema de vencimiento cada mes con altísimas tasas de interés y prácticamente difíciles de manejar. Ahora, ¿cómo estamos? Ahora sabemos que va a venir a un acuerdo con el fondo, que ese acuerdo con el fondo va a permitir arreglar la cuestión cambiaria y la cuestión monetaria y va a permitir que el gobierno, si logra hacer pasar el presupuesto en el Congreso, tenga un déficit próximo a cero. Ayer aparecieron los números del déficit fiscal de agosto, les aseguro que son muy buenos, bastante, bastante buenos. Mis cálculos me dan que ya este año, en lugar del 2,7% que era la meta del déficit operativo, es posible trabajar con un 1,6% de déficit operativo. ¿Y eso por qué? Porque cuando se hizo el segundo compromiso que se mandó, el segundo pedido del fondo, se puso, ustedes saben, un impuesto de 3 pesos por dólar para las exportaciones industriales y de 4 pesos por dólar para las exportaciones de materia prima y eso permite un ingreso muy grande de plata que hace que la expectativa de que el déficit fiscal se pueda controlar en el próximo haya crecido notablemente. Hoy está entrando ya esa plata, todos los días está entrando la plata al Tesoro y yo le puedo asegurar con toda tranquilidad que ya a partir de septiembre, octubre y noviembre vamos a tener equilibrio, equilibrio corriente de gasto en el Tesoro Nacional y solamente vamos a tener un déficit fuerte como en el cierre de cien cuando llegue la final. ¿Por qué digo que eso va a significar más tranquilidad? Y porque lo estamos viendo. Desde el viernes, desde el jueves pasado ha comenzado a bajar el riesgo país. ¿Qué significa eso? Que la gente ha dejado de buscar dólares, los bancos y los inversores han aceptado otra clase de papeles, títulos, deuda del Estado en lugar de Vax y en lugar de dólares y que eso significa que han aumentado las acciones argentinas de empresas argentinas en Nueva York, de la bolsa de Nueva York y también han aumentado las acciones acá, eso se vio desde el jueves de la semana pasada hasta hoy inclusive. O sea que estamos en un momento en que el mercado deja de pelearle al Banco Central la pelea del dólar contra TASA y estamos todos a la espera de que venga el acuerdo con el fondo. ¿Por qué llegamos a esta situación? Por las razones que acabo de explicar. ¿Cómo vamos a salir? Ahora vamos a tratar de explicar por qué podemos llegar a salir un poco mejor de lo esperado antes. En primer lugar, nos queda, en primer lugar, tenemos una cosa muy clara. El Fondo Monetario Internacional nos apoya porque Trump apoya a Macri. Este individuo que lo escribía Claudio muy bien, por suerte, más o menos es amigo de Macri y lo apoya a Macri y eso significa que le da la orden al tesoro norteamericano que le dé la orden al Fondo Monetario Internacional que nos preste plata. Por eso el paquete que tuvimos de financiamiento de 50 millones de dólares fue prácticamente excepcional. El gobierno lo sabe y está demasiado tranquilo gracias a eso desde el punto de vista financiero. Así que eso es un dato muy concreto y los mercados saben que para la Argentina hay plata. Habrá que ponerse de acuerdo cómo se desembolsa, cuándo viene, etcétera, etcétera. Pero para la Argentina hay plata porque dice Trump y porque dice el tesoro norteamericano y porque ahora en noviembre, a fines de noviembre, vienen todos los líderes mundiales de la reunión del G20 que se hace en Argentina, en Buenos Aires y tiene que estar todo resuelto para cuando ellos vengan la Argentina sea un país que haya vuelto entre comillas a una cierta normalidad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que podamos entrar en calma, en una cierta calma? Bueno, lo que acabo de describir. Falta solamente un aumento importante de tarifas públicas que es la del gas que ahora viene alrededor del 30, 32% que viene en octubre. Ya se ha resuelto el problema de las LEVAC en su gran mayoría. El 16 de octubre es la última licitación importante de LEVAC que todavía queda pero que va a ser prácticamente resuelta yo creo que incluso antes de que se produzca la licitación por la plata que va a venir del arreglo con el fondo y vamos a entrar en un momento de mayor tranquilidad y calma cambiaria mientras el gobierno cumple con las metas de déficit fiscal. ¿Por qué digo que esta combinación es la óptima? ¿Qué hay que tener para bajar la inflación en la economía? Primero, en el caso argentino un déficit fiscal cero o lo más próximo a cero. Segundo, alguien que nos financie los vencimientos de deuda del próximo año. ¿Se acuerdan? Ustedes hace tres o cuatro semanas se hablaba del programa financiero del gobierno para 2019. ¿El programa financiero qué es? En un año electoral a vos te vencen 12.500 millones de dólares de deuda externa y tenés que tener cómo refinanciarla o pagarla una de las dos o tenés que tener alguien que venga y entrega la guita para que la pague por vos. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el apoyo de Trump el apoyo del fondo la condición de una reducción evidente del déficit fiscal operativo el apoyo del fondo para la refinanciación de los títulos de la deuda que vencen el año que viene el desarme de las UBAX y el que quedan muy pocos ajustes tarifarios como el del gas son las cinco condiciones que yo diría condicionan lo que va a pasar de ahora en adelante que es lo que voy a tratar de describir. Antes de describirse les aseguro que esta es la última ayer con Pablo Rossi lo hablamos en el micro esta es la bala de plata lo que va a venir ahora en la Argentina es la bala de plata esta es la última oportunidad de mantener una moneda llamada peso si no si llegan a fracasar esta vez vamos a algo distinto que se llamará la colonización se llamará Juancito Pedrito o lo que quieran convertibilidad cuasi convertibilidad convertibilidad flex como le llamo yo cualquiera de esas cosas pero no no vamos a poder seguir como hasta ahora amén de los problemas sociales que también describió Claudio y que todo el mundo siente que están en toda la calle el combustible está en la calle y estamos viendo como hacemos para no tirarle un fósforo eso todo el mundo lo sabe es la última es la última oportunidad dentro de este marco de política económica para el gobierno de Macri no solamente para su gobernabilidad política sino también para como como tener una moneda propia si no sabemos respetar la poca moneda que nos queda que nadie la quiere que nadie la quiere y es su playo si no la podemos no sabemos respetar lo que viene es la convertibilidad un apoyo fortísimo del Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional no va a caer en una convertibilidad como la de los 90 con tipo de cambio fijo pero puede hacer una convertibilidad flex como dirámos yo con tipo de cambio flexible o flotante o con una canasta de monedas como la que quiso hacer Cavallo en el 2001 y le salió mal pero una convertibilidad flex es la única que podría venir del Fondo y si no directamente lo que se habló los que dicen lo contrario mienten o no están informados se habló concretamente entre el Fondo y el Tesoro Nortealnicano que es la dolarización de la economía digamos que ahora tenemos una bala de plata para el nuevo canal y una bala y sin la bala de plata y hablando de la bala de plata tenemos el plan B y el plan B se llama dolarización no le pongamos prácticamente ninguna otra denominación porque es eso se va a exterminar la moneda argentina por el repudio absoluto y eso va a ser el final de nuestra moneda peso vamos a tener que inventar otra cosa o directamente ir a la dolarización que obviamente si nos dan la plata que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional va a ser una dolarización con un tipo de cambio flotante y con un déficit fiscal cero absolutamente cero como condición sin igual para poder hacer eso así que los muchachos lo veo para que se preparen porque lo que lo que tienen que hacer es bastante bastante duro y lo tienen que aguantárselo en este momento están en las negociaciones finales todo el mundo sabe lo que hay que hacer lo que pasa es que aquí falta huevo para decidirse quién va a tener que poner la diferencia yo creo que por más que le digan lo contrario los gobernadores ciertos gobernadores que fueron los que sacaron la foto con Macri han hecho una gran ayuda la semana pasada no la habían hecho antes pero así le hicieron la semana pasada cuando se asustaron y dijeron che nos vamos todos a los caños así que pongámonos de acuerdo en apoyar a este gobierno en la área de la gobernabilidad y ahí aparecen las figuras de YouTube y de Izquierda que están ayudando bastante a que esto vaya con el puesto ¿qué viene? lo que viene es un nuevo acuerdo con el fondo que espero que sea una carta de intención más fácil de leer la última tenía 31 páginas de proyecciones que nadie leyó y que nadie creyó y que no hicieron absolutamente para nada espero que haya un nuevo acuerdo con el fondo ese acuerdo con el fondo tiene que incluir terminar definitivamente con las LEVAC que es muy fácil de hacer las LEVAC permanentes no llegan a 10.000 millones de dólares no llegan a 10.000 millones de dólares son 400.000 millones de pesos acuérdense eran 1.400.000 y ahora son 400.000 o sea que se han reducido notablemente gracias al trabajo del Banco Central hay que sacar el sombrero de Caputo muchos lo putean yo no lo puteo muchos dicen que Caputo trabaja para los bancos Caputo le acaba de hacer pelota al negocio de los bancos se fueron ya los otros los bancos bueno Caputo le acaba de hacer pelota el negocio de los bancos que ahora en lugar de la LEVAC hay que comerse unos encajes altísimos plata que no pueden mover que no pueden prestar es bastante complicado bueno ahora viene el momento de la verdad se va a liquidar rápidamente el expediente de la LEVAC y el endeudamiento del tesoro nacional va a empezar a ser de títulos de más largo plazo eso va a significar que como pasó ayer una rápida caída de la tasa de interés que por supuesto no va a llegar a cero pero que va a ser una caída de la tasa de interés muy importante el dólar va a bajar el dólar va a bajar el financiamiento del fondo para la deuda del año que viene los vencimientos de deuda del año que viene y el canje y la eliminación de la LEVAC también con plata del fondo o del tesoro norteamericano es perfectamente posible y eso va a ser que baje el dólar el dólar llegó a 40 pesos porque el único que vendía era el banco central el único que vendía era el banco central a partir de hoy claramente hay mucha gente que está pensando a vender dólares indiparticulares exportadores mucha gente está pensando a vender dólares y hoy el dólar caído notablemente hoy tenemos un dólar mayorista abajo de 38 pesos ya abajo de 38 pesos y más cerca de 37 que de 38 o sea que el dólar tiene que bajar además así como se produjo un salto brutal en lo que nosotros llamamos un overshooting una reacción desmesurada cuando Macri hizo su discurso del minuto 42 ahora se va a producir una reacción no tan desmesurada pero una reacción claramente bajista el banco central va a poder conseguir con el apoyo del fondo cuando se ponga marcha este plan y cuando el plan cierre va a poder conseguir que empiecen los exportadores a liquidar la gente que tiene dólares guardados lo empieza a mover va a haber una rápida liquidación de dólares y eso va a hacer que el dólar vaya bajando hasta 36 35 pesos por dólar y vamos a vivir un momento absolutamente nuevo eso va a permitir varias cosas primero que baje la tasa de interés de la economía por supuesto no va a bajar insisto drásticamente pero va a bajar va a ir acomodándose a la inflación esperada otra cosa que va a permitir es que va se va a desactivar el mecanismo de indexación inflacionaria de los precios porque los precios tratan de corregir la gente trata de corregir los precios de la comida de los todos tirando al dólar el precio del dólar incluso todo por arriba todo por arriba todo por arriba que fue lo que vivimos en los últimos 5 meses la permanente corrida cambiaria con la permanente lluvia de precios y la permanente recesión y la caída espectacular de la recesión yo creo que la inflación de este año no va a ser del 42% como dicen algunos economistas y menos lo que dicen 50% y a las pruebas para el mismo si el plan se pone en marcha el 1 de octubre antes del 1 de octubre a comienzo de octubre los últimos 3 meses de año no va a ser de alta inflación sino que van a ser de alta inflación absolutamente normal se va a cortar esta indexación del dólar a los precios la devolución se pasa a los precios casi inmediatamente eso se va a cortar por el nuevo plan que va a ser un plan evidentemente de shock ahora esta bala de plata que es el nuevo acuerdo con el fondo es un plan de shock no hay más lola se terminó la joda ahora hay que ponerse los pantalones largos y hacer déficit cero y no hay lugar para pelotudeo ahora si lo va a tener que dejar de boludear como decía el coñado ahora llegó la hora de la verdad viene la guita y vienen los cumplimientos y van a cumplir estrictamente porque si no la guita no viene es así de simple y tengo un solo financiista un solo financiista que el fondo no tiene que resonar así que hay que cumplir o cumplir o si no no querés bueno te dejo solo y te abandono entonces este nuevo cambio de precios relativos va a ser más o menos el siguiente a partir del momento que se ponga en marcha el nuevo plan va a ser un plan de shock tenga la seguridad de eso el canje de debajo o va a terminar o se va a transformar a los debajo en otro título en otros títulos o si no la simpleidad le van a entregar dólares a los bancos y los bancos se van a quedar tranquilos porque tienen dólares va a haber una baja del tipo de cambio porque toda la gente va a empezar a vender dólares una baja moderada no va a llegar nunca a 30 pero una baja moderada al fin una baja que va a calmar los precios calmar los mercados eso va a tirar abajo la tasa de interés va a tirar abajo la inflación esperada y vamos a terminar el año en una inflación que es la marcada por los indicadores monetarios no la devaluación la inflación es un problema monetario que hay que mirar los indicadores monetarios para saber cuánto va a ser y los indicadores de liquidez en este momento dicen que el crecimiento interal de los precios es del 31% 31% no 42 si fuera 42 la economía con un salario que creció 25 estaría cayendo al 10% y no está cayendo el 10% está cayendo el 4% quiere decir que esa inflación que estaban diciendo por ahí es un verso a la acuarela no existe esa inflación de 42 lo que lo vemos es la inflación que se va a moderar claramente en el último trimestre del año y ya como pronóstico no va a pasar lo que todo el mundo dice que la economía va a seguir en una profunda recesión en este momento hay sectores que están dependientes crucialmente de lo que se llama la cadena de pagos ¿la cadena de pagos qué es? que nadie te paga porque está todo el mundo timpeando con el VAC si yo le saco el VAC y algo que venda los dólares la timpa con el VAC se va a cortar y la cadena de pagos se va a normalizar los gerentes de las grandes empresas van a empezar a pagar como corresponde las pymes van a pagar y nosotros los pobres trabajadores independientes vamos a cobrar lo que no deben y la economía se va a ir normalizando muy rápidamente pero entonces ¿de dónde sale este entusiasmo que tengo yo de repente por el crecimiento económico del año que viene? de varias razones primero el año que viene vamos a dar una cosecha del campo y segundo y muy importante los 15.000 millones de dólares que se fueron de la reserva del Banco Central no todos se fueron afuera la gran mayoría está acá adentro está acá adentro y la gente lo va a empezar a gastar despacito en la medida que vea que la carta financiera vuelve a reinar en Argentina el que tenía pensado comprar un auto en mayo no lo compró porque prefirió comprar dólares bueno ahora que vea que el dólar va para abajo y los precios del auto van a ir para abajo lentamente va a ir empezando a comprar un auto y lo mismo va a ocurrir con la gente que quiere construir etcétera etcétera y nosotros prácticamente tenemos muy pocos sectores que están en este momento que están con problemas de cadena de pago que básicamente es la construcción que está medio parada el sector automotriz que está prácticamente ahora está con sus pensiones y eso se va a dinamizar mucho más rápidamente y además tenemos por supuesto a un sector dinámico como el campo que va a levantar la economía para arriba eso sumado al ingreso de dólares que va a producir la terminación de la corrida cambiaria va a dinamizar la economía para que el año que viene podamos volver a crecer entonces en síntesis esto es lo que va a pasar un plan de shock va a ser a matar o morir no va a haber lugar para medias tintas el plan de shock va a incluir la eliminación de las DEBAC la rápida baja de la tasa de interés la tasa de interés va a comenzar a ser un instrumento de política económica los precios van a tender a moderar su crecimiento la economía argentina puede volver a crecer el año próximo con una tasa muy moderada pero crecer al fin con una inflación bastante más baja ¿por qué una inflación bastante más baja? porque habrán desaparecido las dos causas motorizadoras de la inflación primero el déficit fiscal financiado monetariamente que no lo vamos a tener más que va a estar prácticamente el déficit operativo va a ser cero y el otro déficit financiero lo va a financiar el FMI así que ese problema no va a estar más la DEBAC que era la otra causa la vinculación DEBAC dólar que era la tasa dólar que era la otra causa de corrida cambiaria también se va a fractivizar por el interés de la inversión y el circuito lo va a estar más